Bienvenidos a Buscando mi hotel, acá exploramos los mejores hoteles para encontrar el lugar perfecto donde hospedarte y que tu viaje sea inolvidable. Acompáñanos a conocer este nuevo hotel. En este video te vamos a mostrar cómo es el Hotel Crystal Cancún. La información que verás te ayudará a decidir si este es el hotel que estás buscando para tu viaje. El Hotel Crystal Cancún se encuentra a 24 kilómetros desde el aeropuerto de la ciudad. Está ubicado en el kilómetro 9 de la zona hotelera. El Hotel Crystal Cancún es un hotel familiar, cercano a los mejores centros nocturnos de Cancún. Este hotel de 4 estrellas ofrece 3 tipos de planes de viaje. Solo habitación, solo con desayuno y todo incluido. El Hotel Crystal Cancún tiene una privilegiada ubicación en la tranquila playa Forum, junto al Rompeolas. Los huéspedes podrán disfrutar del club de playa del hotel y relajarse durante sus vacaciones. En la zona de playa se encuentran disponibles reposeras, camas balinesas y un área de cócteles y snacks. Junto a la playa, los huéspedes pueden refrescarse en varias piscinas, con vista panorámica al Mar Azul Turquesa. Una alberca panorámica con bar, con una profundidad de 1.2 a 2.4 metros, donde pueden disfrutar su cóctel favorito. También cuenta con un jacuzzi solo para adultos, frente al mar. Y para los más pequeños está el chapoteadero, donde podrán disfrutar junto a sus padres del maravilloso clima de Cancún. Los planes todo incluido tienen acceso a desayuno buffet, almuerzo a la carta o buffet según temporada, y cenas en algunos de los restaurantes de especialidad. Uno de los restaurantes de especialidad es Hacienda El Mortero, donde se ofrecen cenas con comidas y bebidas típicas mexicanas, show de mariachis en vivo y se realiza un brunch dominical. El restaurante Las Velas se encuentra frente a la playa y ofrece botanas, platillos del mar y cenas románticas. El restaurante Mediterráneo es otra alternativa para la cena, con cocina mediterránea de vanguardia. El Hotel Crystal Cancún tiene en total seis restaurantes. Puedes informarte sobre el horario y otros detalles en la web del hotel. Los visitantes también tendrán a su disposición una cafetería Starbucks. Los huéspedes pueden compartir en el lobby bar, donde se encuentra la bebida insignia del hotel. En el área de alberca está Cascada Bar, con variedad de cocteles y bebidas para beber frente al mar del Caribe Mexicano. En el Hotel Crystal Cancún, los huéspedes pueden participar en actividades variadas, como clases deportivas grupales, actividades en la piscina, mesas de billar en el sector del lobby, gimnasio equipado con máquina de pesas, tratamientos relajantes en el spa, y para los pequeños, el Camp Crystal. También pueden participar de divertidas clases grupales, donde aprenderán todos los secretos de algunas de las comidas tradicionales, y las claves de los mejores cocteles con expertos del hotel. El hotel ofrece seis tipos de habitaciones. Todas con botella de agua de cortesía, TV por cable, Wi-Fi, caja de seguridad, amenidades de baño, y minibar. Algunas categorías con balcón y vista al mar. Para los antojos está disponible el servicio a la habitación 24 horas, y resurtido diario del minibar. La ubicación del Hotel Crystal Cancún es una de las más privilegiadas de la zona hotelera. Se encuentra ubicado junto al mar, en la playa Forum, muy cerca del rompeolas. Esta playa es especialmente tranquila, y segura para nadar o hacer snorkel. Caminando desde el hotel también puedes conocer el Faro Punta Cancún. Un clásico de líneas rojas y blancas, en una zona rocosa y natural, con hermosas vistas. A menos de tres minutos caminando se encuentra el área de entretenimiento nocturno más animado de la zona hotelera. Con famosos restaurantes y clubes nocturnos como Coco Bongo o Mandala. Otro atractivo, a menos de 500 metros del Hotel Crystal Cancún, es el Muelle de los Ferries Ultramar. Este muelle tiene varias salidas diarias hasta Isla Mujeres, donde se encuentran algunas de las mejores playas del mundo. Acerca de 10 minutos en carro, puedes visitar el centro comercial La Isla. Donde se encuentran variedad de tiendas al aire libre y una rueda de la fortuna con vista panorámica de Cancún. Ahora, te compartiremos las opiniones de los huéspedes sobre el Hotel Crystal Cancún en Google. La calificación promedio de los huéspedes es de 4.1 de un máximo de 5 puntos. En cuanto a los puntos de mejora que más se repiten en las reseñas, indican fallas en los baños, principalmente por falta de agua caliente y algunas filtraciones. Otro de los puntos que los huéspedes mencionan corresponden a fallas en el funcionamiento del aire acondicionado de las habitaciones. En cuanto a las reseñas positivas, estas son significativamente mayores y destacan varios aspectos. Uno de los puntos destacados es el ambiente, señalado como muy bueno para vacacionar y especialmente agradable en el restaurante Las Velas. Otro tema con opiniones marcadamente positivas es la ubicación del hotel, calificada como excelente o muy buena por su playa y por su cercanía a los antros y lugares de entretenimiento nocturno. Lo marcadamente sobresaliente para los huéspedes es la calidad de su playa, mencionada en los ítems ubicación, naturaleza y playa, donde se señalan como increíblemente hermosa, bonita, excelente y con una vista impresionante. En general, este es un hotel con una buena experiencia en la mayoría de los huéspedes que han comentado en Google, principalmente por la calidad de su playa y la cercanía con los centros de entretenimiento nocturno. Y ahora el turno es para ti. ¿Qué opinas de las reseñas en Google? ¿Has estado en este hotel? Déjanos tus impresiones en los comentarios. Y si este video te ha resultado interesante, no olvides suscribirte y darle al botón de like. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.